Los niños peruanos salieron media hora a las calles para salir del estrés que experimentan por el aislamiento social obligatorio impuesto debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Fernando de Olave salió al parque con su niña que desde el inicio de la crisis sanitaria se encontraba reincluida en su casa en el distrito limeño de Miraflores para evitar el contagio. Después del inicio de la cuarentena, son como 65 días, 62 días que recién ella sale. Yo usualmente cada semana, una vez por semana, salgo a hacer las compras a la casa. La medida de flexibilización de la cuarentena para los niños es un ensayo social que contribuye a la salud emocional de los menores de edad, quienes ya empiezan a sentir los rigores del confinamiento. Algunos centros recreativos infantiles fueron suspendidos de sus actividades con el fin de garantizar la salud de los niños. Es por ello que el gobierno peruano solo autorizó caminatas breves cerca de sus residencias. La verdad yo creo que es una medida buena siempre y cuando se lleve con responsabilidad, porque creo que cada uno conoce las necesidades de sus hijos. Entonces, yo viendo la necesidad de mi hijo, creo que es una buena posibilidad de que él pueda salir, interactuar, al menos ver, oler, sentir. Con la finalidad de evitar la propagación del virus, las autoridades peruanas han dispuesto medidas restrictivas que incluyen una cuarentena y un toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana a tiempo local. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.